¡SORRY EGENTON! Es muy buena en este meta en el que estamos y muy barata para el nivel que está diseñada esta build, que es el nivel 2 de Corruptor, ¿vale? El nivel Stalker. Y nada, la build consiste en espada ancha, cualquier sandalia, da igual la sandalia que uséis, usar la que más especialización tengáis, ¿vale? Más especialización tengáis, porque siempre usaremos el primer sprint, en el 100% de los matchups. Bien, de chaqueta usaremos chaqueta de mercenario, de casco usaremos casco de guardián, muy buen casco para el nivel que está diseñada esta build, y de capa usaremos capa de tefford con antorcha en la segunda mano. Bien, de comida usaremos bocadillo y de poción usaremos veneno contra los bosses de la dungeon, usaremos curación de manera estándar, importante, curación el 90% de las peleas, ¿vale? Y solo usaremos la poción de resistencia cuando nos enfrentemos a un frost, pero a un frost que tenga capa de morgana o túnica de erudito. Si no tiene capa de morgana o túnica de erudito, usaremos poción de curación también, ¿vale? ¿De acuerdo? Y básicamente esta es la build, como he dicho, está diseñada para el nivel 2 de Corruptor, Stalker, y realmente es una build muy barata. ¿Por qué usamos bocadillo en vez de pargo? Porque el bocadillo nos dará mucha más vida, es mucho más barato, y realmente en el nivel que vamos a jugar no necesitaremos un pargo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, ahora pasaré a explicaros las habilidades. Vale chicos, ahora vamos con las habilidades de la espada. La espada recomiendo comprarla tier 6 siempre, siempre que podáis comprar la espada tier 6 para así tener todos los éxitos desbloqueados, ¿de acuerdo? Bien, empiezo. La Q, la Q siempre usaremos la primera, 100% todos los matchups. Lo que hace la Q es darnos una carga de voluntad férrea. La voluntad férrea es esta marca, ¿veis? Que tengo una espadita, eso significa que tenemos una carga ahora mismo. Vale, por cada carga importante, por cada carga que tenemos activada, encima nuestra nos aumentará la velocidad de movimiento un 12% y la velocidad de ataque otro 12%. Se puede acumular un total de 3 veces, lo que suma un 36% extra de velocidad de movimiento y un 36% extra de velocidad de ataque. Y esa es la Q, 100% usaremos la primera en todas las peleas. En la W usaremos de manera estándar la voluntad férrea. Esto lo que hace, cuando la activemos, nos refrescará las cargas de la Q, nos las refrescará como si volviéramos a meter una Q, y aparte de eso, nos aumentará la velocidad de movimiento en un 20% y nos aumentará la defensa en un 25%. También hará que seamos impurgables. ¿Esto qué significa? Que si nuestro enemigo, por ejemplo, tiene un hábito de diablo o una túnica de mago y le pegamos, imaginaros que este conejo tiene la túnica de mago, yo activo mi W, le pego y no me podría purgar, ¿de acuerdo? Muy importante entender este concepto, de que cuando tengamos la W activada no nos pueden purgar. La única manera de la que nos puedan purgar es con la pica, con la siguiente habilidad. Cuando veáis una lanza con esta habilidad, Lisiar, automáticamente os equiparéis el parry, el W. Solo en esa ocasión, cuando el rival sea una lanza y tenga Lisiar el W. Si el rival es una lanza pero no tiene Lisiar, jugaremos con voluntad férrea de manera estándar igual. Bien, la E lo que hace es dar un salto a la posición del enemigo y hacerle un pequeño daño, dependiendo de las cargas que tengamos, de las cargas de la Q que tengamos. Con cero cargas le haremos una mierda, básicamente, con una carga le haremos 500, con 2,800 y con 3,100. Importante, cuando estemos en la corrupta es muy importante ir precargando la Q, por ejemplo. Imaginaos que estoy en una corrupta y aquí hay un bicho de lava, pues le meto una Q al bicho de lava y sigo. Imaginaos que aquí hay un cofre en la corrupta y sigo, me cargo y sigo avanzando. ¿Para qué? Para así, cuando veamos al enemigo, poder iniciar con W, botas y cuando tengamos al enemigo le tarjeteamos y directamente iniciamos la pelea con una E. Para así iniciar la pelea de manera agresiva y causando daño, ¿de acuerdo? Bien, las pasivas. La pasiva usaremos, la primera pasiva cuando nuestro rival sea un rival melee con chaqueta de cuero o chaqueta de tela. Importante, solo en estas dos ocasiones, cuando sea melee con chaqueta de cuero o chaqueta de tela. Cuando nuestro rival sea un arco, un frost o cualquier build con movilidad usaremos la tercera pasiva, ¿de acuerdo? Y importante, importante, cuando nuestro rival sea un rival con una armadura de placas usaremos la última pasiva. Esto es lo que hace, cada 5 ataques nos aumentan nuestras propias resistencias, ¿vale? En 73. ¿Por qué? Porque en el meta actual las placas están muy fuertes y no se le hacen daño. Con lo cual, con esta pasiva podremos ponernos a su nivel de defensa, ¿de acuerdo? Continúo. Como dije, en botas podemos usar cualquier sandalia. Da igual, usar las sandalias más baratas o con las que más especialización tengáis, ¿de acuerdo? Porque siempre usaremos el primer sprint y en la pasiva siempre usaremos el daño. En la chaqueta usaremos la chaqueta de mercenario con el tercer hechizo y la pasiva de daño, ¿de acuerdo? En casco, tercer hechizo y pasiva de resistencia. Capa de tefor, antorcha, de comida, bocadillo, porque es mucho más barato que el pargo. Y esta build está diseñada para el nivel 2, o sea, así sea para el nivel stalker de corrupta. Y lo dicho, de poción curación, el 90% de los matchups. Y cuando nuestro rival sea un frost con capa de morgana o túnica de urudito, nos equiparemos la poción de resistencia. Solo en esa ocasión nos equiparemos la resistencia. Cuando nuestro rival sea un frost con capa de morgana o túnica de urudito, ¿de acuerdo? Y básicamente esta es la build, chicos. Es una build muy barata, demasiado barata y muy fuerte en el meta actual. A continuación haré un poco de PvP y os iré explicando cómo funciona. Allá vamos. Vale, chicos, ahora que estamos en la corrupta os voy a dar algunos tips. Cuando estemos en la corrupta lo más importante es ir todo el rato cargando nuestra Q. Por ejemplo, vamos andando, le metemos una Q al cofre, una carga, seguimos andando, una Q al bicho y seguimos. ¿Por qué? Porque así, en caso de que encontremos un enemigo enfrente, estaremos cargados. Por ejemplo, yo voy andando, me cargo, tengo una carga, ahora me cargaría con la trampa. Imaginaos que aquí está el enemigo. Tiraría botas, tiraría voluntad férrea para tener las tres cargas y así iniciar con una E. Iniciar haciendo mucho daño, ¿de acuerdo? Eso es un tip muy importante. Ir cargando la Q con cualquier bicho. Así sean trampas, cofres, bichos, da igual, ¿de acuerdo? Y, importante, ahora vamos con los counters de la build. Los mayores counters de esta build son los arcos, el frost es un matchup muy complicado, el fuego es otro matchup que no aconsejo pelearlo, y la lanza. Cuando peleemos contra una lanza, chicos, cuando peleemos contra una lanza que lleve el iniciar el AW, que es esta habilidad, cuando lleve el iniciar el AW, automáticamente nos pondremos el parry nuestro W, ¿vale? Porque no nos servirá de nada que la voluntad férrea, porque nos la podrá quitar igual, ¿de acuerdo? Y esos son los mayores counters y tips de la espada. Sobre todo aconsejo esquipear, lo dicho, el frost, los arcos, la calavera de curse con chaqueta de mercenario y el fuego. Esos matchups los aconsejo esquipear totalmente, ¿de acuerdo? Seguimos. Vale, chicos, nos han mandado a invadir, ¿ok? Este es el kit de habilidades que usaremos casi siempre, el 90% de las veces. De poción, curación, y en la comida, sopa o pez, ¿de acuerdo? Para cuando necesitemos reiniciar la pelea, en caso de que lo necesitemos, poder curarnos rápido. Vale, ya sabemos que lo tenemos ahí, y lo dicho, el tip número uno y más importante, ir precargando. ¿Veis? Cada bicho que veo, cada trampa que veo, le meto una Q. Me meto una Q, avanzo, meto una Q, avanzo, para así, en cuanto veamos al enemigo, poder pegarle de golpe, ¿vale? Y ser rápido para sorprender a nuestro enemigo, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver si lo encontramos rápido. Me cargo, avanzo, ¿ves? Está blanco aquí. Vamos a reventarle la cabeza a blanco. Inicio con una W, cargo. Es una lanza, se cree que voy a parar porque es él, pero no la vamos a parar, y le vamos a reventar la cabeza, ¿vale? Es una build de meta, es una build meta, placas, pero da igual. Le podemos ganar fácil porque tenemos curación. Seguimos avanzando. La quito, está jodido. Y le ganamos a la quito, con una build super meta, y nos llevamos medio millón fácil, con lo cual nos pagamos un par de builds. Fácil y para toda la familia. Continuamos. 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 Disupuscle. Continuamos. y nada chicos esa ha sido la guía de espada ancha espero que os fuera de utilidad que podáis ganar vuestras primeras corruptas gracias a ella y eso, si os ha gustado espero que lo apoyéis con un buen like y nada, dejarme en comentarios que próximas guías os gustaría ir viendo en el canal para así yo hacerme una idea, ¿de acuerdo? besito